El PSOE exige a Google revelar cómo selecciona las noticias para poder atajar la información crítica. Esto es el colmo de los colmos. Es que, claro, es que tenemos aquí al monstruo de las mil cabezas haciendo y deshaciendo. O sea, lo que ya quiere el colmo de los colmos es que los buscadores tapen cualquier tipo de información que vaya contra ellos. Al amparo de la libertad, que es lo que nos estaban dictaminando, hablo de Google y hablo, por ejemplo, de YouTube, que son los dos grandes en este momento, se censura. Y este es el verdadero problema, que con los grandes objetivos de la libertad, de la igualdad, posiblemente de la fraternidad, se censura. Se acaba directamente con los derechos que tenemos los usuarios referente a Google, YouTube. ¿Por qué? Porque este programa ha sido censurado, don Jesús Ángeles, que esta cadena ha sido censurada. Acuérdese de la pandemia, acuérdese de cuántas cosas. Por hablar de la Agenda 2030. Por ejemplo, es que cada vez que hablamos aquí tenemos que estar pensando que posiblemente nos están censurando. Y de hecho, a pesar que los datos cada vez son mucho más grandes, pero lógicamente a nosotros no nos referencian, como por ejemplo a otros canales, más... Pero todo eso al amparo de la libertad, todo eso al amparo del buenismo de la izquierda y todo eso al amparo de las grandes cuestiones que nos venden esta gente. La realidad no es esa. La realidad es que existe censura, es que evidentemente van a por los disidentes que en este momento no aceptamos ningún control por parte de nadie porque creemos que ser español es ser libre y además de todo esto nos quieren imponer que es su relato, que es lo que nos está pasando. Aquí se ha hablado de cosas muy incómodas, no solo de la política en general y además se habla con libertad. Aquí se ha hablado del pucherazo. Aquí se ha hablado, como usted ha dicho, de la famosa pócima, de la agenda 2030 y todas sus consecuencias, del cambio, de todo eso se ha hablado. Y en libertad. Opinión es a favor, el coño es en contra. En libertad. Y ahora eso no interesa. Además aquí hay una... Entonces, pues en vez de poner una referencia de un vídeo de algo que se ha hablado importante para que la gente lo vea, te lo ocultan y ya está. ¿Qué es lo que hacen? Y además aquí hay un problema muy serio porque ¿quién es el que censura nuestros discursos? ¿Es que tiene la preparación suficiente para censurarnos o es simplemente el títere de alguien más? Y ese es el verdadero problema, es que son títeres, repito, títeres de los que nos quieren censurar y los que nos quieren acabar con un discurso porque saben que nosotros, aunque censurados, aunque minusvalorados dentro de lo que representan las cadenas oficiales, vamos a seguir para adelante.